Hola queridos de mi corazón, bienvenidos a un nuevo video, soy Anima Escriptor Carolina Artis, el día de hoy viajaremos a la costa atlántica de mi bello país, creo que con este dato ya se estarán imaginando de que autor se trata, claramente es uno de los autores más importantes de este platanal, el genial Gabriel García Márquez, entonces aparte de un coco loco, les traigo hoy un tema que tiene que ver con la violencia, tristemente algo muy recurrente en este hermoso país, pero antes de comenzar y de que traigan sus cocolocos, les quiero dejar una pregunta para que piensen, si quieren me lo dicen ahí en los comentarios y lo discutimos, ¿cuánto año creen que puede hacer un chisme? Bueno, con esa reflexión y siendo un poquito maniquea, voy a tratar de partir de este imaginario de que el chisme es algo femenino, luego ya veremos con el mismo García Márquez de que no están así, entonces vengan, un poquito más cerca, otro poquito más, comencemos. Quiero hablarles un poco de García Márquez y de esta obra específica. La obra fue publicada en 1962, es la tercera novela de García Márquez, esto quiere decir que hace parte de su obra más temprana, pues para el año de su publicación García Márquez tenía 35 años, obra que llamó la atención de críticos como Ángel Rama, quien augura un gran futuro para el escritor al ver el potencial de esta novela. La obra antes de su publicación en Madrid ya había ganado un premio acá en Colombia en 1961, entonces si no me quieren creer a mí, creanle a Ángel Rama y al premio de que estamos hablando de una gran obra. Desde esta obra se ve la intención de creación de un universo literario por parte de García Márquez, pues la novela hace breves referencias a los cuentos de los funerales de la mamá grande, a Macondo y a los Buendía. Aunque el pueblo del libro es un pueblo indefinido, puede ser todo si cualquiera es individualizado por la cotidianeidad de sus habitantes. Otra cosa interesante en esta novela es que los personajes masculinos están definidos más por un rol que por una personalidad. En contraste de las mujeres que están centradas en los roles del ámbito privado, el Loikos es sin lugar a dudas el lugar de la mujer en la novela. Sin embargo, hay dos motivaciones que atraviesa la novela, los hechos externos y la psicología de los personajes, que hace que los personajes se muevan indistintamente desde el ámbito privado al ámbito público, sin importar su género. Es genial, desde mi punto de vista al menos. Como problemas son recurrentes, como lo son la corrupción y el abuso del poder, por parte de las autoridades son enunciados y a la vez denunciados sin necesidad de tanta descripción. Por otro lado, la novela te deja pensando en el tema de la violencia, pues aparecerte todo una veneza cultural, que luego se ve estructural y por último sistémica. Mejor dicho, irás dejo la pirámide de Galton y dejo ahí. La novela gira en torno a los pasquines. ¿Qué son esos verdes? Te preguntarás. Bueno, pues son chismes en un forma de cartelito. Te pegan un cartelito en tu casa diciendo alguna cosa fea de ti y listo. Multiplicas la acción por todo un pueblo y ya puedes ver el mundo arder. En la misma novela se menciona que los pasquines son cosa de mujeres por ser chismes. No obstante, los que por lo general reaccionaron frente a estos fueron los hombres. Por tanto, podría decirse que los límites entre lo masculino y lo femenino están desdibujados sin que nos demos cuenta. Además, es gracias a la intervención de las mujeres que el padre decide pedirle al alcalde que tome acción respecto a los pasquines. Esto demuestra que el ámbito femenino no es inferior o secularizado a la novela, sino que las mujeres tienen intervención directa en las decisiones de poder, aunque se quiera hacer parecer que no es así. En el ambiente está el olor a vaca encallada en el río pudriéndose, mientras que el pueblo se desmorona. La mala hora cae definitivamente en sus habitantes. Con los toques de queda, la revelación del alcalde como un tirano, mentiroso y fraudulento que busca apropiarse como sea la mayor cantidad de bienes posibles con métodos bastante cuestionables, revelan que la moral que tanto proclama el padre haber recuperado no es más que una mentira. El pueblo huele a mortecino y no es solo por la vaca. El padre es intransigente y cree que el rumbo a la moral es bastante rígido e incluso inalcanzable. Es curioso, como parte del comportamiento de las mujeres, el padre quiere medir el nivel de la moral del pueblo. Cuántas están casadas, cuántas están en concubinato. Es la vida sexual de las mujeres la que es de juzgar. Las andanzas de los hombres no se cuestionan ni se critican. Sin embargo, surge la cuestión. ¿Realmente el padre puede medir la moral de sus feligreses por las confesiones? ¿Son ellos realmente sinceros? La confesión forzada a Trinidad le demuestra al padre que realmente no puede fiarse de las confesiones para medir su éxito o para imponer la moral. Por otro lado, la figura de la mujer del juez, quien le dice directamente al padre que ella no está interesada en casarse así está embarazada, pues el juez la salvó de la miseria, demuestra la performatividad de la mujer en un sistema patriarcal como una clara resistencia ante las exigencias sociales. Puede que en esta novela nadie salga a quemar vainas para protestar directamente, pero hay una oposición explícita ante la imposición del poder hegemónico, una clara rebelión que no debe ser descartada. El médico y el dentista, claramente liberales y opositores al gobierno, anuncian con sus actitudes que la inconformidad está en varios niveles. Hay una inconformidad social, política y religiosa. La viuda de Chepa Montiel, quien fue catalogada como loca después de la muerte de su esposo, fue testigo directamente del sistema fraudulento del cual participó su esposo. Curiosamente, ella tenía la postura más exata ante la violencia, huir. La viuda dice que ya no le queda nada en esas tierras corruptas y decide abandonar todas las riquezas malavidas de su marido para jamás volver. Ese pensamiento es tomado como locura por parte de los otros habitantes. La naturaleza, que genera el ambiente, parece también ser reflejo del ánimo del pueblo, el calor, el diluvio como representación de la modorra y la letargia física y moral de todos los habitantes del pueblo. La novela es una antesala para toda la violencia de las guerrillas que se vienen en el país. Por cierto, para la persona que venga con la gringada de que García Márquez es realismo mágico, le lanzo el coco en la cara, le doy una cachetada y lo mando a leer. Eso sí, con muchísimo humor todo. Los quiero. Les quería preguntar reiterando un poco, ¿ustedes piensan que los chismes son capaces de acabar con un país? No sé, les dejo la cuestión. Y eso, mis corazones, sería todo por ahora. Soy Karen Ortiz, Animas Crypto, muchas gracias por verme. Recuerden que los quiero un montón. Y hasta pronto. Aquí van a pasar vainas.